Música Ha habido unas buenas otras malas Hubo momentos que quise tirar la toalla y rendirme Primero se cayó una muralla Decidí que en esta vida sin triunfar no iba a morirme Aquí sigo al frente en la batalla No me doblo, sigo firme A mi no me dan miedo las balas Pa' volarme sobran alas Y lo que digo sostengo No me compra un costal de plata No me olvido de mi raza Se hace muy bien de donde vengo Yo voy a morirme en la raya Dependiendo lo que pienso A mi nadie me tumba Primero en la tumba que dejar de ver al sol Si la vida me apunta Me levanto y le peleo Lo que me sobra el valor Yo no me derrumbo Si se cae en mi mundo Me construyo uno mejor Para morir un segundo Y cuando lo haga Me voy a ir con honor A mi nadie me tumba Sigo con la frente en alto Siempre al pie del cañón Y seguimos con todo La todo terreno Tengo mentalidad de un guerrero No me achico hasta nadie Tengo voluntad de acero Por lo que me olvido También muero Y si vengo es por todo Traigo en la mira el cielo Dejen que aúllen los lobos Yo aquí los espero A mi nadie me tumba Primero en la tumba Que dejar de ver al sol Si la vida me apunta Me levanto y le peleo Lo que me sobra el valor Yo no me derrumbo Si se cae en mi mundo Me construyo uno mejor Para morir un segundo Y cuando lo haga Me voy a ir con honor A mi nadie me tumba Sigo con la frente en alto Siempre al pie del cañón